Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? Bueno, pasando por aquí saludarlos, a mandarles un abrazo, un saludo muy grande, a decirles que los quiero mucho, que muchas gracias por tanto cariño, por todas esas palabras lindas que siempre me escriben, yo los leo y de verdad que me llenan de alegría el corazón. Les mando un beso muy grande, espero que estén muy bien, que todos estos días sean maravillosos para todos y cada uno de ustedes, yo por mi lado estoy muy bien, estoy feliz, estoy contenta y pues nada, les mando un beso grande, los quiero y gracias por ser tan lindos conmigo. Chao.